Este segmento es presentado por Gala Foods Supermarket, servicio amigable y productos de primera para toda la familia. Visítanos en el 664 Main Street, Worcester, Massachusetts. Esto es Virus Deportivo, cobertura especial béisbol de grandes ligas 2021. Iniciamos en Los Ángeles, donde el campeón, los Dodgers, derrotaron 3 por 1 a los Diamondbacks. El dominicano, Albert Pujols, hizo su debut con los esquivadores en un partido donde pegó sencillo remolcador en 4 turnos. Nos movemos a San Diego, donde los padres rompieron 7 por 0 a Colorado. Manny Machado remolcó un par de vueltas con su sexto cuadrangular, en un partido donde se fue de 4-2 con una anotación. Seguimos en California, donde los Angelinos se llevaron 7 por 4 a los Indios. Juan Lagares empalmó doblete productor de dos vueltas en 4 turnos con una anotada. Shohei Otani llevó dos corredores a la goma con el cuadrangular 13. En la causa perdida, Framil Reyes detonó su décimo bombazo. José Ramírez batió de 4-2 con impulsada y anotada. Aterrizamos en Minnesota, donde los medias blancas bombardearon 16 por 4 a los Mellizos. Yermin Mercedes batió de 6-3, incluido su sexto cuadrangular, en un juego donde remolcó tres vueltas y anotó otras dos. El Criollo tiene promedio de 364, líder de bateo de grandes ligas. El Pez Dorado Bar & Grill, un lugar para toda la familia donde contamos con la más variada oferta gastronómica, preparada con los sabores de tu tierra. Visítanos en el 680 Essex Street, Lawrence, Massachusetts.